Una ave típica del centro sur de Sudamérica es la cotorra, también conocida en otros países como cotorra argentina, cotorra monje o periquito monje. Habita sabanas y montes en alturas menores a los 2.000 metros, con lluvias entre los 500 y 2.000 milímetros anuales. Se ha habituado perfectamente a los agroecosistemas y ambientes urbanos. Es una especie que también es criada como ave de jaula y a causa de escapes o liberaciones de ejemplares, se ha silvestrado en distintos lugares del mundo, como en el sur de Europa y gran parte de Norteamérica, Medio Oriente, Norte de África y en Chile. Se alimenta de semillas, granos, brotes, flores y frutos, aunque si hay disponibilidad puede comer ocasionalmente algunos insectos e incluso carroña. Suelen descender al suelo para obtenerlos o posarse sobre los tallos o ramas y comer en el lugar. También suelen cortar las espigas o frutos y llevarlos a otros sitios donde luego son consumidos. Ambos sexos son similares en apariencia, indistinguibles a la vista humana. La cotorra se caracteriza por su suciabilidad, viven en bandadas numerosas que mantienen una activa interacción entre sus miembros. Además, es la única especie de loro que construye grandes nidos comunitarios donde se alojan varias parejas. Para hacerlo utilizan palitos que encuentran en el suelo e incluso cortan pequeñas ramas con sus fuertes picos. Los nidos están situados en lo alto de las copas de los árboles y en construcciones humanas como antenas, tinglados y torres de alta tensión entre otros. Estas aves suelen construir varios nidos, unos cerca de otros, formando grupos de hasta cientos de aves que están en comunicación constante mediante ruidosas vocalizaciones. Los depredadores de la especie son algunas serpientes, zarigüeyas o comadrejas, felinos y algunas aves rapaces. Como especie oportunista, aprovecha las nuevas condiciones que surgen de cambios en el ambiente producido por los humanos, aprovechando los sitios elevados como mecanismo de defensa contra sus depredadores, tales como estructuras y árboles exóticos. Sumado a la abundancia cada vez mayor de cultivos de granos, que provocan un aumento desmesurado de sus poblaciones, que se vuelven en plagas de la agricultura, incluso a pesar de las continuas campañas para su erradicación. A esto se le suma el aprovechamiento de fuentes de alimentos naturales y artificiales que encuentran en ciudades, lo que hace que esta especie sea catalogada como invasora, no solamente fuera, sino también dentro de su continente originario. Ha invadido corregiones cercanas como la llanura pampeana o el monte patagónico por las causas antes mencionadas. ¡Suscríbete al canal!